Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo saber qué memoria RAM tiene mi PC o laptop. Para comenzar, vamos a abrir el administrador de tareas desde el menú inicio. Una vez sea abierto, vamos a pulsar sobre la sección rendimiento. Aquí da clic en memoria. Puedes ver todos los detalles de la memoria RAM instalada en tu PC o laptop. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!